Amigos de MBS, Reacción en Cadea, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde el Centro de Alto Rendimiento tras la presentación oficial de Javier Aguirre, que realmente pues ya fue estar frente a los medios, consumir y dejarse por ahí medio zarandear por algunas preguntas, aunque claro Javier Aguirre con la experiencia que tiene, pues todo sabe darle la vuelta bien. Asegura que no es ningún bombero, que le den el beneficio de la duda y todas estas cosas que siempre existen en las conferencias de prensa. El que sí medio se molestó fue Rafa Márquez, cuando le volvieron a preguntar en dónde viviría y dijo que le ofende, que pongan en duda su amor por la selección mexicana, pero que está feliz por haberse inscrito y ser el primer alumno de Javier Aguirre en el Máster para Técnico Nacional que dará el Vasco en este ciclo, hacia el 2026. Si usted todavía tiene interés de poder dirigir en el 2030, igual y las inscripciones están abiertas para ese máster en Técnico Nacional. Y Barça, Isniega y Duilio dicen que es el mismo proyecto, en fin, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto debutará este, no nuevo proyecto, este proyecto ya con Javier Aguirre y Rafa Márquez en septiembre contra Nueva Zelanda y Canadá.